Artículo 30. Acceso a la cultura. Daniel y Marcos van a ir al cine. A Daniel y a Marcos les encanta ir al cine. Para recordar la película y decírsela a la taquillera, Daniel busca en su teléfono móvil la película que quieren ver. Daniel le enseña a la taquillera del cine la película a la que quieren ir en su teléfono móvil. El personal es muy amable. Nadie mete prisa a Daniel y a Marcos. Les ayudan a sacar las entradas y comprar las palomitas con bebidas. Daniel y Marcos están felices de poder ver la película que quieren. Daniel y Marcos va 911 sepuleth presten. Acceso a la comida. Daniel y Marcos. Él sude actuar las palomas. í .